Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por los 10.000 dólares? Entra ahora mismo, telemundopr.com Si no es SQL Code que está ahí en pantalla, usted pega su teléfono celular En modo foto y llega directamente al link ¿Quién debe pasar por los 10.000 dólares? Ustedes deciden Bueno, ya tengo aquí, mira, de la casa de aquí de Telemundo Tengo a nuestros amigos Peter y a Katherine Buenas noches, bienvenido nuevamente Buenas noches, muchísimas gracias Alex por permitirnos estar Mira muchachos, ustedes nos dejaron impresionados el domingo Montaron eso de hielo y pitbull brutal Mira lo que estamos viendo ahí, le quedó espectacular Muchísimas gracias, de verdad que sí, nos lo disfrutamos bastante Y hay que darle gracias a Camila's Dance Studio Por ser parte, ¿verdad? De todo el equipo de trabajo Y todos los bailarines que formaron parte de eso Estuvo espectacular y la transformación que le hicieron a Katherine Y bueno, como ven, yo estoy calvo y fue específicamente para ese evento No es que yo quería quitarme todo el pelo Quiero que entiendan que yo me afeité para ser de pitbull Mira muchachos, Borinkeando 10 años de aniversario ya Y entonces ahora tienes aquí a Katherine al ladito tuyo desde mañana Yo estoy bien contento porque mañana vamos a tener la oportunidad De revivir grandes momentos que hemos vivido en Borinkeando Con todas las chicas talentosas que han estado y Katherine oficialmente se presenta mañana Así que si usted quiere conocer un poquito más y conectar con Katherine Mañana la vamos a estar entrevistando y nos va a contar un poco acerca de su vida Y su trayectoria artística, por supuesto ¿Qué pueden esperar mañana del programa? A las personas que lo vean Sábado a las 2 y 30, ¿qué pueden esperar Katherine? Pues mira, va a haber una reunión con todas las chicas que estuvieron durante los 10 años Van a conocer un poquito más sobre mí, sobre toda mi carrera Y bueno, muchas aventuras, realmente el programa está maravilloso Es la bienvenida, es la celebración de los 10 aniversarios de los 10 años Es una reunión bien bonita Súper, muchachos, estamos aquí a su orden, me encantó Y lo estamos viendo los sábados a las 2 y 30, Borinkeando No se lo pueden perder Por supuesto aquí en Telemundo Y el próximo sábado pues el primer programa de Katherine Para que ustedes vean las aventuras que ella está viviendo en nuestra isla Muy bien, fuerte el aplauso para los muchachos, eso es Gracias por estar con nosotros chicos Gracias a ti Y ahora ya yo estoy listo, preparado Mira, nos vamos por el carro cero millas de Campolor, Jadie Se va esa huevo espectacular, gracias a Campolor que están celebrando 25 años Oye, ya es oficial, el carro se va el lunes 16 de agosto ¿Ya? Gracias a Campolor por el apoyo y te invitamos a conocer su salsa italiana Hecha con manos puertorriqueñas, con sus 5 variedades tradicional Sabor a carne, pizza zeta y marinara Encuéntralas en tu supermercado favorito Campolor, celebrando 25 años Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia Y ya tengo preparado aquí a nuestro amigo Ángel, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Todo bien Le ha ido muy bien Sí Usted es el último participante Vamos a ver si llega a esos 4 O si saca a uno de esos 4 para ir ya para la final Ángel, buena suerte Muchas gracias Preparado ¿Con quién anda hoy Ángel? Mi papá está por ahí Muy bien Ángel, juegue en su casa Nos vamos por el carro El carro se va ahora en agosto, en varios días Último participante Ángel Primera pregunta Vamos al Mambo Qué atleta puertorriqueño Es conocido también como Tito Esa ya salió Vamos para la próxima Mira Ángel Tú eres, para que entiendan Tú eres el último participante ya jugando por el carro Bueno, si tú pasas el récord de los 4 que ya están a punto de llegar para ir a la final Tú podrías entrar Va muy bien Pero No puedes fallar ahora por ir para abajo Un montón de preguntas ¿Estás estudiando? Sí, mucho ¿Estás estudiando más o menos como cuántas horas al día? Lo que pasa es que estoy trabajando también en el entremedio Y por la noche también Ponle como dos horitas Por ahí Aprovecha Bueno, vámonos Ángel Primera pregunta ¿De qué pueblo puertorriqueño es Francisco Oyer? A Bayamón B Ponce Silencio total en el estudio B Ponce B Ponce Y eso es Incorrecto A Bayamón Próxima pregunta Ángel ¿En qué continente se encuentra el río Danubio? A América B Europa B Europa B Europa Y eso es Correcto Europa Próxima ¿Con qué nombre se conoce el al sol que aparece en la bandera argentina? A Sol de libertad B Sol de mayo B Sol de mayo Sol de mayo Y eso es Correcto Sol de mayo Próxima Ángel ¿En qué año fue Pekín sede de los Juegos Olímpicos? A A 2016 B 2008 B 2008 Y eso es Correcto Próxima ¿En qué continente se encuentra la cordillera conocida como Himalaya? A Europa B Asia B Asia B Asia B Asia Y eso es Correcto Próxima ¿De qué país fue dictador Saddam Hussein? A A Iraq B Arabia Saudita A Iraq A Iraq Correcto Iraq Próxima ¿A qué país pertenece la isla de Bali? A Indonesia B Filipinas A Indonesia Y eso es Correcto Indonesia Próxima ¿Cuál es la capital de Tailandia? A Bangkok B Pattaya A Bangkok Y eso es Correcto Próxima ¿Entre qué dos continentes se encuentra el estrecho de Berín? A Europa y África B Asia y América B Asia y América B Asia y América Y eso es Correcto Ángel Te veo el domingo ¿Domingo? Domingo, sí Ok Está bien Sigue estudiando ¿Tienes mañana sábado para estudiar todo el día? Sí Ok Vamos a una pausa Vengo rápido ¿Quién gana en el Open Talent Show? Quédate ahí Quédate ahí Que te lo voy a decir ya mismo Vamos a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Que estamos en vivo En vivo 7 y 50 Mi primer carro Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor Sabor a campo Que nace de mi tierra en Puerto Rico Chau Más de mi ahí Más de mi Más de mi